¡Corazón! ¡Vamos, señora, responda! Patito, hija, soy yo, mamá, Carmen. Esa me... me deja contestar la duda, por favor. No, no, calladita la boca, calladita la boca. Hola, Leandro, soy yo, estamos acá, respóndanme, ¿están bien? Respóndanme, estamos con Petrona, con Fede, acá un montón de policías. Está acá conmigo, apelado, tiene re buena onda. Por favor, contéstenme, patito, hija, ¿estás bien? ¡Sí, estamos bien! ¿Qué es lo que quieren? Tiene hambre, quiere pizza, empanadas, gaseosa, pida lo que quiera. Sí, ¿sabe qué? Ofrézcale un avión. Un avión, a lo mejor la loca quiere ir hacia el Caribe, como en las películas. No, por Dios, le ofrecemos un avión para ir al Caribe, pero tiene que venir acá urgente, salgan. ¿Escuchaste, Perla? ¿Te lo ofrecen en un viaje al Caribe? ¡Ay, qué bueno! ¡Qué horror, qué horror! Pero ese lugar está lleno de mosquitos gigantes, bacterias, tropicales, animanías. ¿Y por qué no le pedís un avión para que te lleven al Polo Norte, que no hay gérmenes? Podría ser. ¡Reponda, por favor! ¿Hola? ¡Ah, Nico! ¿Sos vos? Sí, Anto, soy yo. ¿A que no sabes dónde estoy? Mucho más cerca de lo que te imaginas. ¿Acá en el shopping? Bueno, está bien, entonces en un minutito voy. Sí, claro que voy sola, tonto. ¡Chau! ¡Bye! Esto tiene que funcionar, siempre funciona. Esto lo tiene que ver y se muere de amor, seguro, seguro. Bueno, sí, yo... ¡Ah! Buenas. ¡Qué linda sorpresa que me diste, ¿eh? Muy linda. ¿Dónde sacionaste el caballo? Mirá que esos caballos hay que darles de comer porque si no, después te empiezan a rehinchar y... Bueno, eso ya fue. Fue una tontería que me mandé. No, no sé. Pero ahora... Pero ahora... Sí. Mirá lo que tengo para vos. ¿Qué? Esto. ¡Ay! A ver... ¿A chocolate? ¿Un chocolate? ¿Un chocolate? ¿Un chocolate? ¿Me regalás que me quieres? ¿A ti no importa? ¿Querés que le se me llegue la cara de granos? ¿Qué? No, no, no. ¿Qué horror lo que me haces? Pará. Estás olvidando. No es solo un chocolate. ¿Qué? ¿Tiene almendras? ¿Hay una sorpresita? Sí, tiene almendras. No, la bolsa. Aguantéme. La bolsa. Una carta. Bueno, a ver... En el cielo las estrellas. En el suelo las espinas. Y en mi mente está Antonella... La estrella más divina. Nicolás. Esto es cursi, aburrido y antiguo. Se pasa de grasa. Niño, Nicolás, la verdad que me está preocupando mucho lo poco que me conoces, ¿sí? ¿En serio me decís? Sí, sí. Mira esto. Por favor, si vos me regalás, esto significa que me conoces muy poco, honey. Mati, Mati, ¿no sabés lo que pasó? Algo terrible. ¿Pero qué pasó? No me asustes. ¿Qué pasó? Pato está de rehén en la casa de Leandro. ¿De rehén? ¿Pero cómo? ¿Pero quién agarró? ¿Qué pasó? No sé, es como una loca, una cosa así, que antes era asistente en la clínica de Leandro. Ay, pero Patito está en peligro. Por favor, que no le pase nada. No sé. La policía dijo que ya tiene la casa rodeada y que están haciendo todo lo posible para que la loca se entregue. Bueno, quiero ir para allá. Vamos, ayúdame. Dale. Me acaban de informar que la señora armada es Perla Sayas, la loca de la limpieza. ¿En serio? Afirmativo. Ya sabe que tiene que ofrecerle. Vaya tranquilo. Atención, atención, Perla Sayas. Sabemos que es usted la que tiene a los rehenes. Escuche bien. Para liberarlos le ofrecemos 2.000 litros de detergente multiuso, 400 damajuanas de lavandina concentrada, 15 cajas de desodorante de ambientes, 250 litros de desinfectante antibacterial para quirófanos. ¿Todo eso me da? ¿Por favor, por favor? Todo, todo, todo. Es el sueño de tu vida, ¿o no? Es el sueño de la vida. Sí, pero está así. Aceptalo, aceptalo rápido, rápido, antes que se arrepientan. Aceptalo, aceptalo. ¡Aceptalo, aceptalo! Sí, aceptalo. ¡Eli! ¡Lleva, lleva, lleva, lleva! ¡Vamos, listo! Está bien, acepto. Pero en vez de 400, que sean 800 litros de lavandina concentrada. Denlo por hecho, denlo por hecho. 800 damajuanas son suyas. Pero tira el cuchillo y salga con las manos en alto. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? Parece que están por salir en cualquier momento. ¿Qué garantías me dan que no me van a volver a encerrar? Todas las garantías, sí, pero salga, por favor. ¡Salga! Me avisan, Perla, que se comprobó la presencia de una bacteria asesina dentro de la casa. La contaminación es inminente. Salga, por favor. ¡Evacuación! ¡Evacuación, peligro! ¡Evacuación, vamos, salga! ¡Ay, ay, ay! ¡Los moteros, los moteros! ¡Los moteros, los moteros, los moteros, los moteros! ¡Mala! ¡Malísima! ¡Materias, los asesinos! ¡Meligro! ¡No podemos matar los moteros! ¡No! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Estoy bien, mamá! ¡Estoy bien! ¡Ay, mamá! ¡Mati! ¡Ay, Mati! ¡Viniste! ¡No, gracias! Te juro que me asusté mucho porque no supé lo que te pasaba, pero por suerte estás bien, veo. Gracias por estar acá, Mati, en serio, gracias. ¡Chau! ¿Se imaginan a Nico arriba de un caballo disfrazado de príncipe azul? ¡Ay, Dios mío! ¡No sabes lo que era! A mí me parece súper romántico. ¡Muy, no me encanta! ¡Ay, a mí también, Anto! ¡Me parece re romántico! ¡Bueno, a mí no! ¡Ay! ¡Pía, te dije que no es romántico! ¡No, no es romántico y a vos tampoco me parece absolutamente nada romántico el hecho de que haya vinido con un chocolate y un poema! ¡Por Dios! ¡Ay, Anto! ¡Pero pobre chico! ¡También se reforzó y vos no le das ni la hora! No, chicas, pero ¿saben qué pasa? A mí, Nicolás, en el fondo a mí me gusta que Nico se esfuerce. Pero todo lo que hice era muy obvio. Bueno, sí, eso es verdad, pero... Sí, sí. Es que eso se lo puede hacer a cualquier chica común y corriente. No a Missy, no a Antonella de Pes. No sé si me explico, no sé si entiendes, ¿sí? Para vos, Anto. ¿Estas flores berretas me traes? Epa, son chiquitas y moviditas, pero... Son una ofensa para mi persona, mira. Mínimo para conmoverme me tenés que traer un ramo de 50 rosas chinas. No sé si me explico, ¿sí? ¿Sabés que sos vos? Vos sos un galán de telenovela de berreta. Pero ¿sabés qué? Te voy a dar otra oportunidad más para que sigas participando. Te quiero poner a llorar. Entonces, cuando nos dimos cuenta que la mujer esa estaba re loca, yo le guiñé el ojo a papá, ¿me acuerdo? Y le seguimos la corriente y todo así. ¿Qué canchera estuvo? Es increíble. Aparte, muy sustina. En eso saliste a mí, ¿eh? Muy sustina porque no se dio cuenta. Má, mami. Ah, y también me hice pasar por la asistente. Sí. Y me decía, asistente, limpia el piso. La bacteria esa no se azula, ya me dijo. Y seguía, seguía el coño. Y con el coso, con el aerosol limpiaba. ¡Ay, limpio la bacteria, jefa, jefa! Estaba rechazada para mí. ¿Qué le pasaba? Sí, re gracioso, ¿no? Re gracioso. Mucha risa, pero vos a esta casa no venís más. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no me preguntás? ¿Por qué no? Porque una vez nos amenazó una loca a nosotros dos con un arma. Ahora te amenazó a vos y a mi hija otra loca con un cuchillo. ¿Qué más querés? Me parece que elegís mal a la gente que te rodea, a tu entorno, ¿no? Me parece que tu entorno te perjudica. No, no, es culpa mía, Carmen. ¿Y de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? Decime, ¿de quién es? Todas las mujeres que están alrededor tuyo, una peor que la otra. Una peor que la otra. Un desastre. Ay, bueno, gracias por la parte que me toca, Carmen. No, Petro, a vos no. No es polvo. Vos sos la excepción que confirma la regla. Pero realmente estar cerca tuyo le dan lo que a veces es más peligroso. ¿O me equivoco? Te quedo rimando. Y algo de nuevo. Muy bien. Díganme que las novedades que tienen para mí son buenas. No, no son buenas. ¡Son excelentes! ¡Eh! Porque nosotros somos los mejores, señorita. Muy bien, nos escucho. Bueno, la chica esta, milagros. ¡Bum! 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 ¿Cómo que fue? Sí, se tomó el buque, el barco, la fragata. ¡Nunca más va a volver a molestarla, señorita! ¿En serio me lo dicen? Lo decimos muy en serio. ¡Bum! Ni puede creernos, nosotros mismos la vimos subir al avión. ¡Ay, qué bueno! Nico quedó para mí, solita. No nos merecemos una felicitación. Ay, sí, sí, sí. Ustedes son lo más, son lo más. Ay, yo sabía. Nadie puede con nosotros. ¡Gracias, jefa querida! ¡Chau a todos! ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Chau, mi amor! Cuidado, mira para todos lados. ¿Llevás el spray de pimienta? ¿Qué spray de pimienta? ¿Qué? Te tirás a los ladrones y te hace... Yo me voy hasta el súper a comprar unas cositas. Sí, sí, sí. ¿No me necesitas? Bueno, chau, Carmen. No lo dije, lo de las mujeres de alrededor de él. ¡No! Olvídate. No era por dos y por todas las otras átrapas. Sí, anda. Te quiero, Petrona. Lo ofendí. No, no, no. Bueno, al fin... solos. Sí, ¿no? Por suerte conmigo no corres peligro, ¿no? Pues siempre que te quedás solo con una mujer... ¡Tácate! Te viene un machete... ¿Ahora vas a seguir con eso también? Sí, voy a seguir, voy a seguir. Y además, Patito, acá no viene más. Eso te lo aviso para que ya lo sepas. Sí, yo no tengo una culpa. Sabes que no tengo una culpa. ¿Y quién tenés una culpa? ¿Qué te hacés el santo conmigo que seguro que con la loca esa de la limpieza ya tuviste algo? Algún tejita, alguna cosita. Ah, sí, no sabés. Alguna cosa tremenda. Sí. Sí, nunca se sabe con vos qué es lo que te gusta. Por ahí el tema de la bacteria, la bacteria loca, por ahí te atraía. ¿Qué no se sabe? ¿Conmigo no se sabe? Sí, con vos no se sabe. ¿Qué es lo que no se sabe? No, no importa. ¿Qué te voy a explicar? No te quiero explicar nada. Me voy. Sí, nada. Y cazate con el marmota ese de Federico. Cazate, cazate. Lávate la boca antes de hablar del marmota de Federico. No es ningún marmota, Federico. No es marmota. Que marmota serán las locas que andan con vos. Por lo menos es una amenaza a gente y no anda con cuchillos ni cosas... Ay, ¿qué te explico? Cazate. 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 Te vas a caer. Y eso fue todo lo que se me ocurrió hacer para reconquistar a Antonella. Pero bueno, nada dio resultado. Qué bajón, loco. Qué bajón. La verdad, no sé más qué hacer. Sí, tenías razón con que con ella el romanticismo no funciona. ¿La verdad que te dije? Sí, me dije. No, bueno, pero igual es raro que ni una de todas las cosas que hiciste le gustó ni una. Bueno, lo que pasa es que Antonella es muy personal y además cada chica es diferente. Bueno, sí, pero tampoco hay una fórmula específica para cada mujer. Claro. No, pero a mí se me acabaron todos los recursos, la verdad. No se me ocurre nada. No tengo más imaginación. Nada. Creo que tendrías que hacer algo totalmente distinto a lo que estás haciendo. Qué sé yo. Apoyo la moción. Apoyo la moción de Bruno. Bueno, pensalo. Algo se te va a ocurrir, Nico. Ah, ya sé. ¿Y si la invitás al personal fest? Ahí está. Bueno. Pero bueno. Tratá de entender a Carmen, por favor. Imaginate cómo se puso cuando le dijeron que una loca le estaba apuntando a su hija con un cuchillo. Sí, sí, bueno. Pero la culpa la tengo toda. Toda. Toda yo. Digamos, de todo tengo la culpa yo. De todo. Una cosa... Carmen tiene razón. Últimamente todas las mujeres que se te acercan son un desastre, negro. No es culpa mía. O yo... ¿Vos decís que yo las busco? No, decilo. Vos decís que yo las busco. No, no digo que las buscás. Pero una tras otra, una tras otra. No parás. ¿Y qué tengo que hacer? Yo que vos trataría de hablar con Carmen y debería de hacer las paces. Sí. Bueno, entonces mañana retomamos la clase, ¿no? Sí, sí. Disculpame que no pude ir hoy. No, está todo bien, por favor, con lo que te pasó yo. Dije, bueno, claro, no tenés ni ganas, por supuesto, pero como ya pagamos todo el año, ¿no? No, no, no. No es que la segunda clase ya no ir. No, tenés razón, tenés razón. Pero bien, bien. Mañana mismo. Estamos ahí. Chuchu, chuchu, chuchu. Chau, amiga, chau. Chau, perdón. Chau. Hola, Carmen. ¿Ya le contaste a tu amigota, la Blanchu, que estuviste con Leandro? No, no me animé. Pero a Federico sí se lo voy a contar. Ay, Fede, hola. Te dejo para que le des el notición. Sí, sí. Chau. Chau, chau. Hola, Carmencita, mi amor. Hola, mi amor. Escuchame, al final vos me dijiste que querías hablar conmigo entre pitos y flautas. Siempre hay algo que nos interrumpe. Ahora que estamos solos, ¿eh? Sí. ¿Aprovechamos? Sí, aprovechamos. Decime. ¿Qué tenés que decirme? Sos hermosa. Gracias, Santi. La verdad que no puedo entender todavía cómo no te vi antes. Tenía una princesa sentada a un lado y mira para otro lado. Pase. Santi, discúlpame. Tengo un bajón que no me banco más. ¿Y? Es que necesito hablar con vos. Dale, un minuto, por favor. Mi amor, espérame que lo entiendo y... Escuchame. Me tenés que hacer el aguante, loco. Estoy más solo que un hongo. Encima, Tamara ahora está empezando a grabar la película. Bueno, discúlpame, Facu, pero ahora el consultorio sentimental de Santiago ya no está abierto las 24 horas. Porque, como si no te darás cuenta, tengo una vida ahora, ¿viste? ¿Me entendés? No, no, no. ¿Qué me quieres decir? Que te quiero decir que cuando necesites, pedís un turno y yo te hago el aguante. Pero un día que yo no tenga nada que hacer, que Sol no pueda venir, me llamás, arreglamos. Pero ahora tengo cosas que hacer, ¿sí? Permiso. Aquí estábamos. Te estaba diciendo que sos hermosa. Ay, gracias. Últimamente nos pasa de todo, ¿eh? Sí. ¿Por qué será? No sé. Pero creo que lo mejor que nos puede pasar es estar juntos porque la verdad que enfrentar un momento así solos debe ser terrible, ¿no? Yo, que me quiebro la pierna. Y vos, que te amenazan con matarte. Terrible. Sí, tenés razón. Vos y yo juntos somos mucho más que dos. Yo creo que si vos estás conmigo, yo voy a poder superar todo lo malo que me pasó cuanto antes. En serio, te lo juro. Sí. Perdón, ¿usted es el director? Sí, sí. ¿Y vos quién sos? Yo soy Facundo, el novio de Tamara, la chica que contrató para protagonizar la película. Ajá. Eh, bueno, nada, quería saber de qué trata la película. Basta, Facundo. No mientas más. Vos no sos mi novio, ni mi pariente, ni mi amigo, ni nada. Vos no sos nada mío. Ya te dije que no te metas más en mi vida. No, Tami, yo solo quería... No me importa lo que querías, Facundo. A ver si te entra en la cabeza que vos no sos nadie para mí. ¿No entendés que yo voy a empezar una nueva vida? ¿Y esa vida empieza sin vos? Carmen, me estás asustando. O sea, ¿me podés decir lo que tenés que decirme? No, eso, que estuve pensando en nosotros, en vos, en mí, en nosotros dos. ¿Qué tenés para decirme? Bueno, que nosotros somos una pareja rara, ¿no? No... ¿Rara? ¿Por qué? No, no, no entiendo, ¿no? Bueno, rara porque... Bueno, por cómo yo te elegí, por la manera... No sé, porque nosotros dos... Como que fue, viste, de una forma... Carmen, por favor, habla claro. Te pido, por favor, sé clara. Decime de una vez lo que tenés que decirme. Sí. Lo que yo te quería decir es que... Yo... Tengo dudas sobre nuestro casamiento. Nico, ¿sos vos? Obvio. ¿Qué me decís? ¿Ahora puedo volver a estar con vos? Te quiero, te quiero. Yo también te quiero mucho. No, 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 no. No, 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 no. Anto, qué suerte que por fin cerraron las cosas entre nosotros dos, ¿eh? ¡Epa! Bueno, pará, bajando un cambio, ¿eh? Mirá que todavía las cosas entre vos y yo no están del todo bien. ¿Cómo no? No, no, no. Pero igual no te desilusiones. Porque por el camino que vas, vas muy bien. Pero bueno, todavía tenés que hacer muchas cosas para que yo te perdone del todo. ¿Qué más? ¿Qué más querés que haga? Decime. Bueno, primero, principal, quiero que seas mi compañero. Quiero que me des todos los gustos. Y que me apoyes. Está bien. Pero yo, ¿cómo puedo ser para darme cuenta cuáles son los caprichitos que tengo que cumplirle a Antonella? Bueno. Vos quedate tranquilo, Nicolás. Porque yo, Antonella Lamás Bernardi, ya te lo voy a decir. ¿Cómo que tenés dudas sobre nuestro casamiento? ¿Qué me querés decir? ¿Cómo...? Eso, que tengo dudas, dudas. Dudas, dudas tengo. ¿Qué tipo de dudas? Bueno, dudas, viste, de las que cuando no sabés si sí o si no, viste, como esas dudas. O sea, vos me estás queriendo decir que no sabés si querés casarte conmigo o no. Bueno, Fede, yo más bien te diría que casi, casi, casi que no. Por eso, que no sabés si querés casarte o no conmigo, ¿eh? No, no, que casi, casi que no, que no quiero casarme con vos. Yo te quise con todo el corazón, Facu. Yo, yo te di todo. Confía en vos como en nadie. Sufrí un montón cuando nos separamos. Y, ¿sabés qué? Como una tonta cuando nos amigamos, pensé que iba a ser para siempre. Que nada ni nadie nos iba a volver a separar. Pero me desilusionaste. Vos me lastimaste en donde más me duele. En la confianza. Y lo hiciste de la peor manera, ¿eh? Con Emma, Facundo, con Emma, con una chica del colegio. Exponiéndome a mí. Porque todos sabían lo que pasaba entre vos y Emma. Me hiciste quedar como una tarada. Mientras todos se reían de mí a mis espaldas. Ni siquiera fuiste capaz de cuidarme con eso. No tenía derecho a hacerme una cosa así, Facundo. No, no, no me digas más nada. No. Fui yo el que hizo las cosas mal. Yo te perdí. Qué linda estás, mamá, qué linda. Bueno, vos siempre fuiste hermosa, pero hoy estás más linda que nunca. Pero, hijo, qué amoroso que estás. Muchas gracias por lo que me decís. Pero, doña, ¿a qué se debe tanta alegría? Estoy feliz, sí, estoy feliz. Estoy muy, 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 muy feliz. Ay, qué bueno te felicito. Y puedo saber el motivo de tu felicidad. ¿Por qué? ¿Quieres saberlo por qué? Sí, sí, ¿por qué no estaría? Porque Carmen y Federico no se casan. Ella lo dejó. Ah. Sí, sí. Le... Sí, ¿sabes por qué? No, no, ni idea. Porque... Lo que pasó, pasó. Bueno, hermanito. Entre tú y yo, lo que pasó, pasó. Bueno, por ejemplo, me podrías ayudar en las divinas, que va a ser mi nueva marca de ropa. Y a ver, ¿en qué te puedo ayudar yo con eso? Bueno, esto básicamente es un proyecto muy pequeño, como una pyme. Es, bueno, mi marca de ropa que estoy organizando con Caterina. Así que es un proyecto que está con mucho esfuerzo. Le estamos dedicando todo nuestro tiempo libre y queremos lanzarlo cuanto antes. Lo que sí va a ser una marca muy importante. Va a tener ropa de mucho buen gusto. Va a ser de vanguardia, genial, buena como nosotras. ¿Sí? Así que necesito que me ayudes con todo. Listo. Perfecto. ¿Sí? Necesito que me consigas revistas de moda. ¿Sí? Bueno, importadas y de todo tipo. Quiero, bueno, colores shock y todo ese tipo de cosas, ¿sí? ¿Y de dónde puedo conseguir las revistas y todo eso? Ah, qué mal, ¿eh? No sé, Nico. Ingeñátelas, pero conseguilas. Bueno. Contá con eso. ¿Querés que te vaya a comprar alguna revista así y lees un ratito, no sé? No, no, gracias, no tengo muchas ganas de nada. Dale, así te distraes un rato. No, 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 de verdad no, no tengo ganas de nada. ¿Helado? No. ¿Película? No, 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 en serio. No, eh, no, gracias por todo, pero no, yo me arreglo solo, no te preocupes. Bueno, no, de nada, yo lo hago porque quiero que estés más contento. Eh, yo no puedo estar contento, Patito. Mati, ahí era el médico, ¿eh? Buen día. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien. Bueno, vamos a revisar a este campeón, a ver cómo anda. Me empecé a hacer miles de preguntas, señor André, Fede. Un montón de preguntas. ¿Será Federico el hombre de mi vida? ¿Podré armar con él una familia, con él y con Patito? ¿Durará para siempre esto? Federico, que es tan lindo, tan buen mozo, con ese cuerpazo, con esa bocota, con esos ojitos. ¿Podrá hacerme fiel? ¿Existe el amor para toda la vida? ¿Y la vida después de la muerte? ¿Y el túnel blanco? Un montón de cosas, ¿entendés? Me empecé a preguntar y me atiborraba de preguntas y entonces ahí se me empezó a complicar. En dudas, dudas. Carmen, ¿cómo me podés hacer esto? ¿Por qué? Porque yo ya gasté un montón en nuestra boda, ¿entendés? Digo, en ilusiones, en ganas, en esfuerzo. Yo ya reservé el salón para la fiesta, para 250 invitados, con el cisne de hielo. Te compré un par de zapatitos nuevos. ¿En serio? Me mandé a hacer el traje y vos me estás rompiendo el alba, Carmen. Ay, no. Me estás parando. Ay, Fede, no te puedo ver así, llorando, no. Es que yo te amo, Carmenita. Te amo mucho. Entonces, me haces mal. Mirá, hagamos una cosa. Olvídate de todo lo que te dije. Olvídate de todo. Todo lo que te dije olvidá. ¿Cómo? Que te olvides que son pavadas. Pavadas que, viste, me vienen a mí. Deben ser los nervios de novia, de casarme. Los nervios, eso. Tonta. Me asustaste. ¡Qué rico está este té hoy, ¿no? ¿Sí? No, pero lo hice como todos los días. No, no, pero hoy tiene como un gusto especial este té. Bueno, qué suerte. Vos también estás linda, ¿eh? Entonces, te veo como en la cara diferente. Hiciste algo en la cara diferente. No, no lo necesito. No, digo, mirá, que te peinaste. Bueno, gracias. No, pero no, no me hice nada, nada, nada. Sí, estás muy bien. Estoy natural, natural, natural. Baila un poquito, Pedro. Me voy a la cocina. Chau, chau, chau. Che, ¿cómo estamos? ¿Ya que estamos? ¿Cómo estoy yo? No, pero estás bárbaro. ¿Estoy bien? Muy bien, estás muy bien. ¿No sabes lo que fue para mí? Escuchar a Carmen decir eso. Era lo que quería escuchar. La verdad que tengo dudas. Te diría que casi, casi no me quiero casar. ¿Sabes lo que significó eso para mí? Nadie mejor que yo sabe lo que significa eso para vos, negro. Te felicito. Buenas. ¿Cómo va? ¿Y? ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves, doctor? Muy bien. Está evolucionando bien. Ajá. Ah, una cosa. Mirá, tratá de no estar siempre sentado o acostado, ¿eh? Empezá a moverte. Ok. Ok, buenísimo. Perdón, ¿pero no es muy pronto eso todavía? No, para nada. Todo lo contrario. Matías tiene que empezar a caminar. De a poquito. Pero tiene que empezar. Bueno, nosotros lo vamos a ayudar. Muy bien. El apoyo de la familia es fundamental. Y de la novia también. Doctor, una pregunta. Yo ya me podría bañar porque hace bastante que... No puedo bañar. Por supuesto. Dale, campeón. Vení, vamos, Matías, que yo te ayudo. Dale. Vamos. ¿Pueden? Vamos. Chao, doctor. Chao, campeón. Chao. Bueno, ahora que estamos solos, quiero que me escuchen con atención, ¿eh? Matías va a necesitar de mucha paciencia. Todo lo que le pasó, más el hecho de no poder movilizarse por sí mismo, es difícil, muy difícil para un chico de su edad. Y mucho más para un chico que soñaba con jugar al fútbol. Van a ver que por momentos va a estar irascible, por momentos agresivo. Yo les pido que se preparen. Esto no va a ser fácil. Va a ser difícil. Va a ser muy difícil. Acá están. ¡Ay, los conseguiste! ¿Viste? ¡Ay, muy bien! No soy capaz de cualquier cosa. Y son de todo el mundo, Nico. Atende la puerta. Abro. ¡Ay! ¡Ay! ¡Buena! ¡Geniales! Está abierta. Está abierta, sí. ¿Y esto qué es esto, por favor? ¡Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero! ¡Son las revistas que me trajo Nico! ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Anto, de acá podemos sacar un montonazo de ideas para nosotros! ¡Sí, sí, sí! ¡Son geniales! Chicas, eso se llama copiar, no... ¡Ah! Y a ver, a ver. Bajo un cano, queridos topless. ¿Qué? No, se llama copiar, se llama... Tomar inspiraciones, digamos. Algo así. Sí. ¿Sí? ¡Ay, no son geniales! ¡Son buenísimas! ¿Qué onda? ¿Volvieron? ¿Están juntos? ¿Sí? ¿Te noto bien? ¡Volimos, volimos! ¿Estás agarradito, no? ¿Te llevas, te traen, no? ¿Cómo? ¿Te llevas? Bueno, ok, me voy. ¡Dale! ¡Chau, mi amor! Nico, bueno, ahora necesito que me consigas todos los videos de todas las colecciones de Europa que están viniendo nuevas, porque viste que lo que viene de allá después viene para acá, así que necesito cuanto antes... Perdón, ¿y de dónde consigo yo todo eso? Y no sé, si yo lo supiera, no te lo estaría pidiendo. Apurate, sí, hice un poco más efectivo. Sí, ¿ok? ¿Este es el guión? Sí. ¿Puedo verlo? Sí. ¡Ay! ¡Ay, es increíble! Parece un sueño, ¿verdad? ¡Qué afortunada que sos! Sí, sí, yo estoy re nerviosa, te juro. Y para colmo el director me lo dio después de hablar con Facundo, cuando yo todavía estaba re mal. ¿Y ya lo leíste? No, no, no sé, no me quedaron ganas. ¡Dana, estás loca! Ponételo a leer ya, que me sabés todas las escenas para mañana. ¡Ay, no, pía! No, no sé, no tengo ganas de nada, en serio. Te juro que la charla con Facundo me destrozó. Tami, ¿por qué no hablas con Facundo? ¿Por qué no lo perdonas? No. No, no. Aunque me duele el alma, yo a Facundo no lo perdono nunca más. La perdí, chicos. La perdí. A Tamara la perdí para siempre. Nunca me va a perdonar. No, no digas eso, Facundo. Tamara está muy enamorada de vos. Estaba. Lo de, fue una despedida. No, no sabés. Me miró con los ojos llenos de odio. Pero, Facu, no entiendo. ¿Vos te vas a quedar así, de brazos cruzados, sin hacer nada? ¿Y qué puedo hacer? No sé, yo en tu lugar haría algo. La pelearía, algo, no sé. Sí, Facu. Feli tiene razón. Si de verdad la querés, la tenés que pelear hasta el final, loco. Ya estoy de acuerdo. Este es el final. No, Facu. Si ella te mira con los ojos llenos de odio, es porque algo siente por vos todavía. Mirála, loco. ¿Vos te vas a quedar viendo cómo se te va? Me mata lo de Tamara. Nos ignora, no... Nos da vuelta la cara. No nos mira ni siquiera. Yo entiendo que se haya enojado, porque bueno, si algo de razón tiene... No lo hicimos de malas ni Patito ni yo, pero... No sé, pensé que con el tiempo, cuando lo habláramos, él iba a pasar, que iba a reflexionar. Claro, sí. ¿No? Sí. Encima lo de mi hermano. Te juro que no es una pena verlo así. Yo trato de darle fuerzas, pero... Me rompe el alma, no. Que él no pueda hacer lo que le gusta, que él no pueda jugar al fútbol, salir con sus amigos. Claro, sí. Sol, te hago una pregunta. Sí. ¿Muchas veces vas a mirar el reloj? Uy, no. Lo que pasa es que quería ir a buscar a Santi y se me está haciendo muy tarde. Pero yo te estoy contando mis problemas, Sol. Y yo te estoy escuchando, José, pero... No me estás escuchando. Estás pillando el reloj. No me tengo que ir, José, no. Bueno, no te enojes, José, dale. Tengo que ir a buscar a Santi. ¿Estás linda? Chau. Nos vemos. No te contesté si estabas linda. No te contesté, pero estoy linda, chau. Qué autoestima. Sol, pará, en serio. Yo necesito que alguien me escuche. Ay, Mati. Qué bueno que viniste. Te sentás acá conmigo que yo quiero hablar con alguien, porque al final yo siempre estoy para mis amigas, pero mis amigas nunca están para mí. Perdóname, José, pero no tengo ganas de hablar con nadie. No me animé. No le pude decir a Federico que no me quería casar con él. No pude. ¿Y por qué, Carmen? Y porque lloraba. Se puso muy mal. Empezó a llorar, a llorar. Y verlo, a él llorar, hablando tan mal, me partió el alma. No pude. No me animé. Bueno, muy mal. Hiciste muy mal. Sí, no necesito que me retes ahora. Es lo último que quiero. Es que no te estoy retando. Te estoy diciendo la verdad. Yo creo que te estás complicando. Es mejor ponerse una vez roja que varias veces colorada, Carmen. Ya lo sé. Ay, ya lo sé. Bueno, andá ya y llamalo o buscalo. Decile que basta, ¿me entendés? No, no. Ahora no, ya. Sí, ahora. Ya porque cada vez va a ser peor. No, pero ya, ya. Necesito tiempo. Ya necesito un poquito de tiempo. No, no, no. No, no, no. Ahora no. Yo te juro que mañana cuando lo veas, se lo digo. Te lo juro. Por eso necesitaba hablar con vos. Me dejó muy mal lo que me dijo el médico que revisó Mati. Pero lo encontró bien. Sí, sí, lo encontró re bien. ¿Qué dijo eso? Pero dijo que íbamos a tener que tenerle mucha paciencia. Ajá. Que no iba a ser nada fácil estar a su lado con él. Y sí, mi princesa, sí. Es probable que Matías se ponga mal, que aparezca el enojo, la bronca por lo que le pasó, ¿no? Esto le sucede a todos los pacientes con problemas graves de salud, pero vos tenés que estar ahí al lado de él para acompañarlo. Es como tiene que ser la cosa. Sí, sí, pero ese no es el tema. Yo tengo miedo de que se complique nuestra relación. No, mi princesa, eso no va a pasar. No tiene por qué pasar eso. Ay, ojalá, papá. Ojalá sea como vos decís. Sí, sí, no te... No sufras, mi chiquita. No quiero que sufras. Esto es de agosto. Mirá esto. Y ahora acá, en Argentina, tenemos estas cosas. ¿Te das cuenta? Es tremendo. Amor. ¿Cómo pasa? Allá. El verano. Ay, me muero. Roma. ¿Me muero? No, no, no. ¿Londres? No te puedo creer. Las colecciones de Londres. París. Milán. Roma. No, no, no. Y Milán. Ay, no, 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 sos un genio. El último grito de la moda. Sos un genio. Sos un genio, Nico, sos un genio. No puedo creer. ¿Cómo hiciste? Bueno, viste, uno tiene sus encantos y consigue las cosas. Bueno, pero ¿cómo las conseguiste? Ah, déjale. Ah, míralo, Colas. A mí no me vengas con misterios. Decime ya, Mimo, ¿de dónde las sacaste? Ay, Ana, no, no, no. Para un poco. No lo pelees más, por favor. ¿Podemos ver los DVDs mejor? ¿Cosa más productiva? Ok. Pero ojito. Porque te estoy observando. Mira, por lo que me contaste, o sea, los chicos tienen razón. O sea, yo la pelearía hasta el final. ¿Qué te diría? Sí. Sí, eso es lo que tengo que hacer. ¿Sí? No la puedo dejar ir. Ah. Gracias, chicos. Nos hizo muy bien hablar con ustedes. ¿Puedes ver sus amigos? ¿Suchemos un poco? Dale, dale, dale. Dale. Quiero que canten todos. ¡Vamos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Yo no me animo a hablarte Cuando te veo pasar Y prefiero no mirarte Para disimular Me estoy muriendo de pena Me estoy muriendo de pena Por no poderte cruzar Me gustaría que sepas Que no te quise hacer más Yo solo quería un poco más Un poco más Caricias, abrazos, algo más Yo solo quería un poco más Un poco más Y no me lo quisiste dar Yo solo quería un poco más Yo solo un poco más Caricias, abrazos, algo más Yo solo quería un poco más Y no me lo quisiste dar Y no me lo quisiste dar Y no me lo quisiste dar ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, chicos, nosotros nos vamos yendo, ¿sí? Chao Chao ¡Muy bien! 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 ¿Vos también estás ensayando, Facundo? Sí, sí Estuve hablando con los chicos Y la verdad que me repusieron las pilas Estoy muy esperanzado con esto de Tami Yo recién estuve con ella, Gusto ¿Te dijo algo? ¿Vos pensás que me puede llegar a perdonar? Olvídate de Tamara, Facundo Ella no va a volver con vos Sorry, ¿no? Pero... Yo lo digo de buena onda, de amiga, ¿viste? Sí, sí Igual no me importa lo que digas ya ahora Yo la voy a pelear Y la voy a ganar ¡Ese es mi pollo! 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 Voy a necesitar unos días ¿Y por qué, querida? Porque me ofrecieron ser la protagonista de una película Y bueno, yo dije que sí ¿En serio? ¡Ay, pero qué interesante! Sí, sí, fue de pura casualidad Pero bueno, yo me terminé entusiasmando Pero claro, querida Porque al ser sí es una cosa maravillosa ¡Ay, pero qué bien! ¿Y sabes qué? Te voy a contar algo, es un secreto Cuando yo era jovencita así como vos A mí me ofrecieron hacer una película Sí, quería que trabajara con Sandro ¿Con Sandro? Sí, con Sandro Pero no, no, no la hice Porque mis padres no me dejaron ¿Viste? Pero bueno, por eso Vos no pierdas esta oportunidad Aprovechala, dale Y contá con mi apoyo, ¿eh? ¡Ay, muchas gracias! Me echó un miame ¿Con quién es la película? El protagonista es Juan y Miró Lo conoce, ¿no? Ay, pero claro Es un bombón Es un galán En potencia Por favor Ay, pero claro El que debe estar un poquito celoso Es Facundito No, no, no Facundo Y yo ya no somos más novios Ah, perdón No, no sabía nada Disculpame, claro Claro, a tu edad Las cosas así Pasan, ¿no? Este... Bueno, pero la que debe estar Muy, muy entusiasmada Es mi nieta ¿Sí? Y no sé si está muy entusiasmada o no Porque... Bueno, Patito y yo ya no somos más amigas ¿Ah, no? No, tampoco lo sabía, nena Y papá me dijo que como... Yo lo quiero tanto a Mati No me iba a costar tenerle paciencia Y esa cara No, nada Lo que pasa es que otra vez No estoy de acuerdo con tu papá ¿Cómo que no? Y no, hija Está bien que le tengas paciencia Yo en eso sí Lo que pasa es que... Hace un tiempo que vos vivís por y para Matías Y te olvidás de todas las cosas que te gustan hacer De todas tus cosas De... De lo que vos querés No sé, me preocupa Me preocupa que vivas Todo esto que le pasa a Mati Como si estuvieses casada con él Porque tenés 13 años No podés estar todo el tiempo sufriendo esa situación Igual le tenés que tener paciencia y lo tenés que acompañar Eso sí, yo no digo que no Digo que... Que tenés que acordarte de todo lo que vos querías De las cosas que hacías todos los días Eso Si no, no está bueno Lo que pasó, pasó... Lo siento, ¿eh? Lo siento ¿Qué sentés? Lo siento Digo que... Digo que nosotros tenemos diferencias Hay momentos en que discutimos Estamos mal... Yo te quiero mucho, vos, ¿eh? ¿Cómo? ¿Me querés? Sí, sí Bueno... Bueno, justamente por eso Digo que a veces nos llevamos mal Y vos me querés Y vos me caés muy bien Digo que una separación es una separación Digo que el dolor que da una separación Y me imagino como debés estar Y yo la verdad que... Bárbaro, estoy bárbaro ¿Cómo bárbaro? ¿Cómo bárbaro? No, no podés estar bárbaro ¿Por lo de Carmen? ¿Cómo bárbaro? ¿Cármen? Carmen, mi futura esposa Mi novia El amor de mi vida La madre de mis hijos Leandro, yo te digo una cosa Te digo una cosa Acá estamos solos Yo te digo una cosa Yo no entiendo No me entra en la cabeza como la dejaste ir Carmen es la mujer ideal Es lo que todo hombre sueña Sí, sí No, digo... Bueno, puede ser Mira, yo no entiendo mucho No entiendo, la verdad No entiendo de lo que estamos hablando Pero hablemos, hablemos Pero no entiendo nada de lo que estás hablando Porque yo estoy feliz O sea, estoy feliz Estoy más enamorado que nunca Y más, los dos Estamos felices Carmen y yo Nos vemos el día de que llegue la hora de nuestro casamiento Gracias, Leandro Gracias Gracias, por eso te quiero, Leandro Por eso te quiero tanto Porque si vos no la dejabas ir Yo me la perdía Mira, Kate, lo que son estas cosas ¿Te das una idea de lo que nos va a servir? Esto es lo último de lo último No, no, no Lo que estás ya es que viene para acá Sí, obvio, pero la verdad que Niko esta vez se repasó con nosotros Y sí, sí, obvio Tiene que ser mucho un venido para que yo lo perdone Y eso que recién está empezando Pero yo te pregunto algo ¿No se te está yendo un poco de las manos todo esto? ¿Qué? ¿Vos te olvidás todo lo que me hizo? Mira, yo te voy a decir algo Yo a él lo quiero mucho Pero más me quiero a mí, obvio Y la verdad que él no me valoró ¿Vos te olvidás todo lo que me hizo con Milagros y con Emma? No, 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 no Ahora va a tener que esforzarse un poquito más, ¿sabes? Bueno, pero... ¿Les prepara algo rico? Bueno, les dijeron por ahí con estas cositas Ahora está Muy bien, perfecto ¿Algo más? No, nada más, yo te puedo decir ¡Nicolás! Sí No, nada, ya te puedo decir Quería saber si estabas atento nada más Vale, listo Y bueno, no importa que esto no lo hagamos Bueno, tampoco lo tomamos No, bueno, es por último que lo veo ¿Qué quieres? Muy bien, chicos, genial Cada día están tocando mucho mejor Te gusta, ¿no? Ay, sí, re bien Me encanta lo que están haciendo Para amor, ¿quién es el que mejor que canta? Ay, vos, pero ¿por qué sos el más lindo? No, me he venido Ay, pero... Bueno, ¿cómo anda el amor en esta banda? A pleno Y ustedes dos también, no se quedan atrás A pleno Y aparte de la banda también ¿Ustedes vieron a Santi como está? ¡Un pollerudo! Sí, es terrible Igual no solamente Santi, eh Solo no saben lo que es Desde que estás con Santi Se le terminó el mundo Bueno, chicos Parece que el único que está de bajón En esta banda soy yo Bueno, Paco Vos estás de bajón porque… Vos lo elegiste Digamos que por Tamara estuviera seguido Hola Pía, te vine a buscar a vos Porque fui a tu casa y me dijeron que estabas acá Ah, sí, sí, estoy acá ¿Me puedes acompañar? ¿A dónde? Me tienen que hacer una prueba de maquillaje y peinados para la peli Sí, todos con diferentes estilos A ver cuál es el mejor look Me encanta, me encanta la cosa del make-up Dale, dale, dale ¿Me acompañás? Obvio No, no, no te vayas Dale, pero después vengo Dale, dale, dale Dale, dale Después vení Sí, sí, sí Dale, si quiero Si quiero, me voy a la fama Está mi frágil ¿Me dejas pasar, por favor? Vamos Dale Ahí no está, ahí está Ahora voy Sí, no, no No, no ¿Y seguís siendo amiga de blanca? Sí ¿De verdad, no? Sí, sí ¿Y se cuentan todo, no? Como las verdaderas amigas, todo Sí, sí, sí Si sos a Yelén, pasa ¿Cómo se sos a Yelén? No soy a Yelén No soy a Yelén Vengo a hablar con mi hija Así que Sí, habla con tu hija Hola, mi amor Hola, ¿cómo estás? Bien ¿Por qué no estás con Matías? ¿Por qué no? Hoy quise quedarme a comer acá con mamá Sí, muy bien A quedarse con mamá A comer, permiso Permiso, una cosita ¿Qué pasa? Estoy hablando con mi hija Hablando de Matías ¿Qué es ese consejo que le diste de la paciencia? ¿Qué crees? ¿Que viva por y para Matías nada más? Perdón, perdón Perdón, ¿qué? Es una nena, Patito No puede estar así sin salir, sin disfrutar Sin ver a sus amigas, todo el tiempo cuidando a Matías ¿Pero vos le aconsejaste que lo abandone? ¿Cómo le aconsejar que lo abandone? No le dije eso Lo que quiero es que también haga su vida O sus cosas, lo que le gusta Está bien, está bien Me parece que no es el momento ¿El momento de qué? Me importa, ¿sabés qué? Que a vos te parezca que es el momento o no es el momento No importa nada que a vos te parezca que es el momento Pero que a vos nunca ¡A vos nunca! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Gracias No sé, no sé para qué No sé para qué viene No me mires así, si él empezó La verdad que lo de Tamara me tiene re mal Ya se va a pasar, mi amor Claro, Josefina, son cosas de chicos No, papá No son cosas de chicos O por lo menos para mí que una amiga no me quiera más No es una cosa de chicos Bueno, mi amor, no pensés en eso ahora, ¿eh? Si no te va a quedar mal la comida Bueno ¿Comemos? No tengo hambre, yo no quiero comer nada Bueno, aunque no quieras vas a comer igual, Matías No, mamá, te dije que no quiero comer, no tengo hambre, basta Matías ¡Papá! ¡Papá, no me obligues a comer algo que no quiero comer, basta! ¿Hola? Sí Dale, ya te pasó Matías Pato No quiero hablar con nadie Pero Matías Te dije que no quiero hablar con nadie, Josefina Pato ¿Lo escuchaste? Dale, yo le mando Un besito Chau, chau ¿No estará siendo un poco injusto? ¿No? Todo se puede lograr Todo se puede lograr